Alcanzar la fama en tu carrera puede ser un trabajo muy duro, el cual se debe valorar, pero existen muchos famosos que no pudieron con esa fama y terminaron su carrera por diferentes problemas personales. Hoy en TVO, 5 famosos que arruinaron su carrera completamente. Relájate, ponte cómodo y comencemos. Lindsay Lohan Con un carisma y talento increíble, todos pensaban que el futuro de Lindsay iba a ser glorioso. Denominada la hija prodigio de Disney, exponiendo todo su potencial en sus películas, nadie podía imaginar la forma en la que la carrera de Lindsay terminaría. Ya en su juventud, Lindsay se vio involucrada en muchas adicciones, participando recurrentemente en fiestas repletas de alcohol y drogas. Los escándalos empezaron a ser parte de su vida diaria. A raíz de todo esto, Disney y muchas marcas dejaron de respaldarla, dejándola prácticamente en el olvido. Shia Libub Con una carrera en ascenso gracias a su participación en la saga de Transformers, Shia tenía un futuro prometedor, codeándose con grandes estrellas del cine y con la opción de interpretar grandes papeles en otras películas. Pero todo eso empezó a desmoronarse debido a la conducta errática de Shia. Arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad, varias declaraciones xenófobas y también ser captado robando en un Walmart. Debido a todo esto, no volvió a tener un papel protagónico en el cine. Mel Gibson Uno de los actores mimados de Hollywood. Tenía siempre a disposición los mejores papeles. En su carrera de productor y director, gozaba del apoyo de toda la comunidad cineasta. Pero todo esto fue desapareciendo por la actitud de Mel Gibson. De un momento a otro, se filtraron diferentes dichos del actor, con comentarios xenófobos, insultando a diferentes comunidades. Posteriormente, amenazó de muerte a muchos críticos de cine por puntuar mal sus películas. Después de esto, el apoyo que recibió Mel durante toda su carrera desapareció por completo. Charlie Sheen Charlie desde muy temprana edad tuvo problemas recurrentes con el alcohol y las drogas, perdiendo grandes papeles y dejándolo prácticamente en el olvido en la industria del cine por muchos años. Pero tuvo la suerte de que le brindaran una segunda oportunidad. Fue contratado para encarnar a Charlie Harper, un personaje muy similar a él mismo en Two and a Half Men. La serie causó furor, siendo una de las series más vistas a nivel mundial. Todo volvía a ser gloria para Charlie Sheen, gozando uno de los suelos más altos en la industria. Pero nuevamente no supo aprovechar esta nueva oportunidad, ya que volvió a incurrir en las drogas y el alcohol, causando muchas peleas con los productores. Hasta que ellos se cansaron de esta actitud y borraron a Charlie de la serie y de la industria. Johnny Depp Un referente del cine moderno. Las grandes producciones se cansaban de rogarle a Depp que sea parte de su elenco, cobrando sumas exorbitantes de dinero. Todo el mundo amaba a Johnny Depp, pero encontrándose en el pico de su carrera, no supo sostenerlo. Todo comenzó con la acusación de su ex esposa Amber Heard de violencia doméstica. Después de varios juicios, Johnny fue encontrado inocente, pero su sede de revancha lo llevó a la ruina. Empezó a utilizar sus influencias para acabar con la carrera de Amber y todas las personas que trabajaran con ella. Posteriormente, llegó a demandar al periódico The Sun por difamación, pero en el juicio le dieron la razón al periódico, ya que estos fueron filtrando diferentes conversaciones de Johnny. Audios en los cuales se lo veía abusando del alcohol y drogas. Lanzaba amenazas de muerte por todos lados, denigrando a las personas y maltratando psicológicamente a Amber, confirmando el rótulo de maltratador de esposas de The Sun. A raíz de todo esto, nadie quiere contar ya con Johnny en sus producciones. Las películas que trabajaban con él tuvieron que romper contrato. Netflix retirará por completo las películas del actor. Y es así que nos encontramos en el ocaso de la carrera de Johnny Depp. Aquí finaliza el video de hoy. Johnny era uno de mis actores favoritos, por su capacidad de encarnar diferentes papeles y hacerlo de manera excelente. Lastimosamente se encuentra en el final de su carrera, por diferentes acciones que lo llevaron a eso. ¿Crees que estos famosos merezcan otra oportunidad? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si este video te sorprendió tanto como a mí, no olvides dejar tu like. Suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos. Te veo en el siguiente video. ¡No faltes!